Son cientas las experiencias que cada día inundan mi correo con nuevas vivencias enviadas por ustedes. Todos los días reviso cientos y cientos de metrajes y cada vez llegan más. Nunca se sabe el nivel paranormal que contendrá el video que se está a punto de reproducir. A veces no son más que videos con respuestas sencillas, pero en ocasiones, llegan videos como los que estás a punto de ver. Videos completamente extraños que paralizarán tu corazón, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos de terror extremo que jamás deberías ver. Gran parte de los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Y si te gusta mi contenido, sígueme en YouTube o en Facebook. Ayúdame compartiendo estos videos con tus amigos. No permitamos que estos registros queden en olvido. Sin más, comencemos. Número 5 Desde Cartagena, Colombia, Juan David escribió contándome una experiencia que vivió junto a su hermano, y que hasta ahora, aún no logran asimilar. Ellos habían pasado un agradable día de playa, tanto así que se les hizo de noche. Ya de retorno a casa, y mientras transitaban por una solitaria carretera, uno de los jóvenes que grababa con su celular, parte del trayecto, registró lo que según confiesan, ha sido lo más asombroso que han visto en sus vidas. Iban grabando porque según declaran, cada vez que van a la playa, ellos dejan un registro de todo el trayecto por esta carretera, ya que es muy conocido que a veces se observan cosas. De los cientos de veces que hicieron esta misma grabación, nunca había ocurrido nada. Pero no desistieron. Su compromiso con esta idea, terminó dando aterradores frutos aquella noche. Mira tú mismo. Los hermanos están seguros de lo que vieron aquella noche a un costado del camino. Corresponde a una presencia espectral. Y es que al momento de pasar por el lado de ella, con asombro, se percataron que no tenía manos ni cabeza. Mira el video con corrección de luces y dime si tú estás de acuerdo. Descarta inmediatamente todo tipo de montaje. Este video fue enviado directamente a mí, grabado por su celular y mostrado frente a ti esta noche. Justo frente a tu pantalla. Como ya te lo he dicho en otras oportunidades, no necesariamente los lugares abandonados o en ruinas poseen cargas que atraen a estos supuestos espíritus. Son muchos los registros en donde fenómenos paranormales son captados en establecimientos habitados, e incluso en lugares prácticamente nuevos. Esto fue lo que ocurrió en un centro comercial recién inaugurado en la ciudad de Lima, Perú. Nunca se había reportado nada paranormal, ni ahora ni en el terreno antes de esta edificación. Sin embargo, como supondrás, eso no fue impedimento para que cámaras de seguridad siempre encendidas captaran el momento justo cuando un ser aparentemente invisible atacaba a uno de los primeros empleados del lugar. Presta atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás las imágenes por sí solas no sean impactantes al nivel como para asustarte. Sin embargo, la historia que hay detrás de este registro es nada menos que estremecedora. Verás, después de ocurrido este evento y el motivo por el cual se revisaron las grabaciones fue porque el hombre que ves en pantalla aterrado confesó que esa noche volqueó varias veces hacia esa silla debido a que escuchó varios murmullos con diferentes tonalidades provenientes de ese sector. Primero escuchó la voz de un niño después la de un anciano. Eran susurros muy bajos que provenían de muy cerca prácticamente desde la silla. Según nos escribe el mismo a su correo varias veces y por el rabillo del ojo creyó ver a alguien sentado allí mientras al mismo tiempo oía aquellos susurros. Como buen escéptico pensó que el miedo de estar solo le estaba haciendo ver y escuchar cosas sombras que de seguro alguna vez te ha pasado tan bien pues bueno aquellas simples creencias se volvieron algo más cuando la silla se movió un hecho sumamente extraño al que se le suma que al final la sombra de la silla forma una especie de figura como si hubiesen dos pies allí. ¿Logras verlo? Él no se percató de aquello de hecho es el resultado de mi propio análisis. ¿Querés ver lo mismo que yo? ¿O será simplemente coincidencia? Número 3 Lo que yace aquí son un par de registros que en un principio dudé de colocarlos en este video no obstante me animé a mostrarlos porque de ser ciertos sin lugar a dudas formarían parte de una de las historias más perturbadoras que me ha tocado conocer La mujer que escribió mi correo no quiso revelar su identidad ya que según ella y para mi sorpresa confesó sin tapujos que era una bruja Incrédulo comencé a leer lo que me había escrito ella me contó que el lugar en donde vivía eran muy comunes las mujeres que practicaban magia negra entre otras artes oscuras sin embargo un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo cuando contó que tenía evidencias de lo que decía los dos videos que estás por conocer son absolutamente serios porque esta mujer está involucrando a su pequeña sobrina en sus aterradores experimentos observa el primero de ellos Hola el secreto para que tus juguetes se levanten y mueven contigo es decir estas palabras mágicas alza ti perrocare conmí alza ti perrocare conmí alza ti perrocare conmí alza ti perrocare conmí como ven calamardo ya se está levantando alza ti perrocare conmí alza ti perrocare conmí alza ti perrocare conmí bravo calamardo hola ¿dormiste bien? ay está como cansadito mi calamardo hola hola la mujer utiliza un filtro en su voz para que nadie la pueda reconocer aquí dice unas palabras inentendibles a un muñeco que comienza a moverse hasta que logra levantarse ella nos cuenta que lleva años dedicándose a esto logrando que objetos inanimados cobren vida durante cierto tiempo según ella este muñeco tuvo movimientos propios por 5 minutos ese es el promedio de vida que supuestamente logra darles sin embargo y muy orgullosa me mostró un video de un regalo que recientemente le hizo a su sobrina esta mujer le regaló esta muñeca a su sobrina para su cumpleaños número 4 eso ocurrió hace dos semanas me cuenta que está feliz porque sus hechizos están durando más tiempo otra vez dale más dale más comiendo tu vida mi amor porque si todo lo dice la niña ya no lo dice notaste como gira la cabeza verdad según la mujer no hay trucos ni nada por el estilo la muñeca movió la cabeza por sí sola será esto verdad si es así qué opinas tú sobre que obsequia este tipo de cosas a niños tan pequeños me parece un tanto aterrador e inapropiado por lo demás número 2 este video me genera mucha curiosidad fue enviado por Germán Play un suscriptor quien decidió enviarlo a mi correo en él me relata sobre los planes que tenía con la pareja de pasar un momento a solas eligió un lugar alejado dentro de una finca en la ciudad de Cartagena Colombia no obstante sus planes se verían abruptamente truncados cuando se encontraron con lo que estás por ver cuidado si hombre no es que he parado esto solo nadie pero caminos todas mire va por ahí va por ahí mire espérate eso que mire vamos 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 mire 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 venga acá pero seguro vamos mire 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 skizz vamos VAMOS mi amor vame ver mi amor ars Hasta ahora la pareja desconoce si se trató de una broma O si fue algo más Afirmando que aquel lugar por lo general está desolado Nadie cercano tenía conocimiento que irían a ese lugar Por lo que según ellos Una posible broma queda absolutamente descartada Entonces, ¿qué fue lo que grabó este hombre? Como supondrás Ellos nunca más volvieron al lugar No se quieren ni imaginar A qué estuvieron expuestos ¿Tienes idea de qué puede tratarse? Déjalo en los comentarios Número 1 Y en el puesto número 1 Nos volvemos a topar con algo ya conocido Si eres un asido a nuestro canal Hace mucho tiempo te mostré un video Perteneciente a los muchachos que ahora ves en pantalla Su canal es Life of Luxury Estos chicos vuelven a aparecer en mi canal Ya que han sido varios de ustedes los que una vez más Me han enviado un video particular para que lo analice Los chicos de Life of Luxury Los chicos de Life of Luxury son supuestamente investigadores privados Que acuden a una vivienda para analizar el caso de una familia que tiene a todos absolutamente aterrados La chica que ves en pantalla Los mandó a llamar debido a que hay algo raro con su hermana Una semana antes de ese video La hermana sufrió un lamentable accidente Que le disfiguró supuestamente el rostro Desde ese momento en adelante Las cosas descendieron de lo malo a lo aterrador Debido a que desde que la conocieron Notaron un comportamiento extraño en la chica Instalaron cámara de seguridad en la habitación Lo que esa noche captaron Terminaría por aclarar las frecuentes pesadillas que la chica tenía No, 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 no No, 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 no No, no, no Dude, wake up So what? What? Yes Let's go What you going for bro? I don't know Dude, hurry Leah, what's the problem? She's here She's here Please calm, what's going on? She was watching me Where? Where is she? Do you hear that? She's screaming again. Let's go. She stopped, bro. Let's go. 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 Let's go.